Música Anónimas, ¿por qué nos llamamos anónimas? A ver, yo vengo, bueno, Galicia sabéis que es un país de matriarcado total, ¿no? Y en mi familia, pues, las mujeres, pues, fueron muy, muy, bien consideradas, muchas mujeres muy luchadoras, muy trabajadoras, y yo es lo que viví, ¿no?, en toda mi familia. Sobre todo mi abuela, era una mujer que empezó de la nada, de la nada, ella era mariscadora. Y con el tiempo, pues, desde pequeña, desde niña, pues, era mariscadora y al final montó su propia empresa de compra y venta de marisco, ¿no? Y después mi madre, pues, mi madre, pues, continuó también con la compra y venta del marisco, y después mis padres se conocieron, y después ya mi madre ya dejó el marisco y empezó con el viñedo. Y yo lo que vi fue eso, siempre una mujer muy luchadora. Y la idea del proyecto fue, en verdad, por mi abuela, por lo que vi, por lo que me enseñó, ¿no? Y también era porque vemos que las mujeres, que estamos siempre en un segundo plano, y aquí hacemos un montón de cosas, un montón de cosas, y al final los méritos no son para ellas. Y decimos, jo, va, vamos a intentar, ¿no? Decir, oye, que estamos aquí las mujeres, y vamos a como que dar un paso alante de, oye, que estamos aquí, que no tenemos que dar un paso atrás, ¿no? Y por eso nos llamamos anónimas, porque queríamos dar un homenaje a todas esas mujeres que no han sido representadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!